Una noticia que por ejemplo sí que es mucho más interesante, puesto que habíamos perdido un poco de tracking sobre él, es el futuro de Gravenberg y es que el Real Madrid parece que según ha terminado al parecer de negociar con Chubameni lo que haya tenido que negociar, que de momento no ha trascendido nada, parece que los jefes de ojaladores del conjunto madridista están preparando una reunión con el entorno de Gravenberg que tendrá lugar en las próximas semanas. Al igual que sucedió con Chubameni, el equipo blanco está preparado para lanzar algún tipo de oferta con Gravenberg. Bueno, dejadme que os diga una cosa, a mí no es que ponga en duda esta información, no es que ponga en duda el interés que tiene el Real Madrid en el jugador, que es cierto, pero en mitad de temporada negociar con un jugador es ilegal. Con lo cual, yo no sé si se refiere a contactos en cierto modo off the record, es decir, contactos que de alguna manera nadie sepa en privado, mensajes de móvil o lo que sea, porque si la FIFA se entera que el Real Madrid anda negociando con un jugador en mitad de temporada, se le podría caer el pelo y el Madrid no es tan tonto, evidentemente. En cualquier caso, el jugador tiene actualmente un valor de mercado de 35 millones de euros y suena a futuro para el Real Madrid, para el centro del campo. Ya sabéis que el Real Madrid, aparte de Kylian Mbappé y de Erling Haaland, va a hacer unos cuantos fichajes más este verano, seguramente en orden de dos o tres más centrocampistas y algún defensa. Así que Gravenberg, desde luego, a mí no me quepa la menor duda, que es uno de esos llamados a vestir la camiseta del Real Madrid.